Patriotas, el día de hoy veremos qué hay detrás de las acusaciones que le están haciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a si pertenece o no a la secta amazónica. ¿Qué es esta secta que hay detrás de ella que durante tanto tiempo, durante tantos años se le ha estado atribuyendo estar detrás del poder en México y de todo el mundo? Bueno, ¿quieres saber de qué se trata? Quédate conmigo para que te enteres de esto y de mucho más. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y de verdad que quiero contarles que lo que empezó como comentarios completamente aislados y nada fundamentados con respecto a que si el presidente Andrés Manuel López Obrador es o no un mazón pues fueron tomando más poder, fueron tomando más capacidad y más impacto con las personas a raíz de lo que ocurrió la noche del 15 de septiembre. Todos vamos a recordar este grito, el primer grito del presidente López Obrador como un suceso verdaderamente magnífico que marcó la historia de México. Por primera vez teníamos al presidente que nosotros, el pueblo mexicano, queríamos que estuviera en el poder. Por primera vez vimos a un presidente completamente orgulloso de tocar la campana, de repicar la campana, de ondear la bandera de México y de estar gritando viva México y estar gritando viva a todos los héroes y todas las personas que han colaborado para que México hoy pueda ser una nación libre e independiente y sobre todo soberana. Y lo que pasó y lo que está haciendo que muchas personas estén dudando o estén diciendo que el presidente es un mazón, resulta que recordemos que durante ese mismo grito dentro de los 20 vivas que el presidente gritó, también escuchamos de su propia voz gritar viva la fraternidad universal, lo que supuestamente está relacionado con la famosa secta ya mencionada. Pero bueno, patriotas, antes de seguir hablando, ¿qué les parece si pasamos a revisar esta información? López Obrador, un mazón en la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador tiene una peculiaridad convertida en virtud. Termina convenciendo a la gente de lo que hace, aunque lo haga mal. Por lo pronto, el grito de independencia al parecer le salió de maravilla. Efectivamente, se debe destacar el alboroto que generó entre los grupos conservadores por el saludo mazónico que emitieron en el balcón presidencial del Palacio Nacional tanto él como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El famoso viva la fraternidad universal y el abrazo cruzado que hicieron al despedirse son, por supuesto, símbolos utilizados por las sociedades secretas, entre ellas la masonería. De inmediato, los grupos conservadores de México saltaron de sus sillas para comenzar a postear las imágenes alusivas a estas señas o señales para alertar que el país tiene un presidente mazón, algo así como un anticristo. Es curiosa esta bulla o fandango porque casi todos los presidentes de México voluntaria o involuntariamente han pertenecido a la masonería y en términos de religiosidad moderna no ha sucedido casi nada. Claro, López Obrador lo gritó a los cuatro vientos. Pues este es el primer argumento que está circulando en los medios para hacer ver o hacernos creer a nosotros los mexicanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pertenece a la secta mazónica. Vamos a revisar tal cual que fue lo que el presidente estuvo gritando la noche del 15 de septiembre. ¿Cuáles fueron esos 20 vivas y en qué momento gritó ¡Viva la fraternidad universal! Vayamos a esta nota. Esto es el periódico Excélsior López Obrador. De grito histórico, presidente ofrece la arenga más larga. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la primera arenga de su historia como presidente de México en el Palacio Nacional con 20 vivas lanzados tanto a los héroes de la independencia, a los héroes anónimos, como a conceptos de la justicia, la paz o la democracia. El jefe del Ejecutivo dio el grito de la independencia más largo de la historia. Jamás en la historia de México, jamás con ningún presidente que habíamos tenido aquí en la República Mexicana se habían gritado 20 vivas. Y contrario a lo que muchas personas estaban pensando o estaban lucubrando en sus mentes retorcidas que se iba a tardar tantísimo, pues el presidente duró lo normal. 20 vivas en un tiempo completamente normal y aprovechó esta oportunidad para hacer reconocimiento a cosas que jamás ningún otro presidente de la República hubiera intentado siquiera reconocer existentes. Como ya lo habíamos mencionado en las publicaciones que solemos hacer en nuestra página de Facebook de aquí de Patria 24-7, por primera vez un presidente de la República reconoció y gritó un viva, dedicó un viva para los pueblos originarios. Fue la primera vez que se escuchó ese viva, como también otros vivas más, como viva la paz, viva la libertad y un sinfín de cosas que el presidente estuvo gritando. Vamos a seguir analizando esta nota. El presidente López Obrador lanzó las 20 arengas que había anunciado desde el sábado. Viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón, viva José Fortís de Domínguez, viva Ignacio Allende, Leona Vicario, las madres y los padres de nuestra patria, los héroes anónimos, el heroico pueblo de México, las comunidades indígenas, viva la libertad, la justicia, la democracia, nuestra soberanía. Viva la fraternidad universal, después de esto viva la paz, la grandeza cultural de México y siguió con tres vivas México. Sin embargo, lo que más resaltó para muchas personas que supuestamente pegaron el brinco en el cielo fue que el presidente gritó, viva la fraternidad universal. Lo curioso, patriotas, es que para muchos de nosotros esto pudiera no significarnos la gran cosa, esto no podría ser la máxima representación o la máxima prueba de que el presidente pertenece a este tipo de sectas. ¿De verdad ustedes consideran que esto es suficiente para demostrar la pertenencia del presidente a la amazonería? ¿Y qué tal si quien lo dice es una persona que se dedica a estarle dando duro y tupido, a estarlo atacando en cada oportunidad que tiene? No nos debería sorprender eso. Digo, ya sabemos que el presidente tiene sus enemigos muy bien presentes, sabemos quiénes son las personas que constantemente lo están atacando y muy probablemente se aprovecharon de esto para empezar a elucubrar que el presidente pertenece a la secta amazónica. ¿Pero qué creen, patriotas? Uno de los personajes que ya salió a decir que estaba sospechando que el presidente gritó esto y que tiene una vinculación con una secta amazónica fue nada más y nada menos que el famoso youtuber Chumel Torres. Vayamos a ver que es tal cual así, ustedes mismos lo van a escuchar de su propia palabra, qué es lo que Chumel dijo acerca de esta elucubración, de esta faramalla, de que si el presidente es o no perteneciente de la secta amazónica. Veamos lo que Chumel dijo. ¿Qué pedo? Bueno, nada más saltó un poquito eso de Viva la Fraternidad Universal, porque la verdad sí se los hizo raro. ¿Por qué? Porque por una búsqueda rápida de internet encontramos que existe una secta fundada por el francés Sir Renaud, yo de allá de Caracas, Venezuela. Y bueno, pues ahí está, eso es un extracto de lo que Chumel Torres estuvo diciendo en referencia de que esto pertenecía a una secta amazónica, que por qué el presidente estuvo gritando eso, que quién sabe qué tanto más estuvo diciendo. Chumel Torres, ya sabemos que a este personaje del mundo de YouTube le encanta estar escupiendo verbalmente cosas. Muchas veces ni siquiera habían fundamentadas. Sabemos que muchas de las cosas que él dice, pues no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto de lo que Chumel Torres dijo acerca de que el presidente López Obrador pertenece a una secta amazónica? Pero bueno, abramos un paréntesis para conocer un poco más de esta famosa secta, de esta famosa masonería. Y bueno, vayamos a la siguiente información. Bueno, patriota, según la Real Academia Española Larrae, masonería significa asociación universalmente extendida, originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y carácter filantrópico. Pues este es el significado de la palabra masonería. Es mucha la información que se dice de las logias masonicas, pero veamos lo que History Channel nos comparte al respecto. 7 secretos de la masonería. Ninguno de los masones testifica en contra de otro mazón. Las contraseñas son secretas, tienen rituales. El sol, que se dice es el astro rey, tiene una preponderancia máxima en la simbología amazónica, que celebra especialmente los solsticios de verano e invierno. Tiene una élite política, son conquistadores espaciales. Y dólar mazón, sobre el reverso del billete de un dólar, está impreso lo que muchos denominan la pirámide con el ojo que todo lo ve, que deriva de un símbolo mazón llamado ojo de Horus, es decir, la encarnación solar de la mitología egipcia. Estos son 7 secretos o 7 datos para que intentemos entender más acerca de qué es la mazonería. Y bueno, resulta que también el presidente López Obrador no es el único presidente al que le han estado tratando de adjudicar la pertenencia a esta secta, porque incluso al mismo Benito Juárez, conocido por muchos mexicanos como el Benemérito de las Américas, pues también a él lo tachaban de mazón o también decían que pertenecía a esta secta. Revisemos brevemente de qué se trata esta información. Benito Juárez, el mazón más recordado. Por años, diversas logias mazónicas han rendido homenaje a Benito Juárez en varios sitios de la ciudad para conmemorar su natalicio y por haber actuado conforme a los principios mazónicos. Pues bueno, muchas personas al parecer están diciendo o creen que Benito Juárez efectivamente era un mazón. Sin embargo, hay otros 10 políticos que también aparentemente pertenecían a la secta mazónica, así como supuestamente Benito Juárez lo hacía. Revisemos rápidamente quiénes conformaban o quiénes conforman esta lista. Número 1, Francisco I. Madero. 2, José María Pino Suárez. 3, Benito Juárez, personaje que ya habíamos mencionado. 4, Guadalupe Victoria. 5, Plutarco Elías Calles, de quien se dice además estuvo cerrando un montón de iglesias y haciendo un montón de despilfarre, cosa que supuestamente se atribuye a que los mazones, que son que es que anticristos y que yo no sé qué tanto, y cosa que también dicen o esperan las malas lenguas que va a hacer al presidente López Obrador. ¿Ustedes creen que vaya realidad a hacer esto? El siguiente de la lista es Lázaro Cárdenas. El séptimo, cosa muy sorprendente para muchos mexicanos, pues resulta que este lugar se lo lleva nada más y nada menos que Miguel Hidalgo y Costilla. 8, Manuel Ávila Camacho. 9, John F. Kennedy. 10, Salvador Allende. Pues estos son algunos de los políticos que presuntamente pertenecen o pertenecieron a la secta mazónica. Entonces, mis queridos patriotas, ¿qué opinan ustedes de la mazonería? ¿Creen ustedes que el presidente López Obrador es o no un mazón? Si lo fuera, ¿debería dejar la presidencia de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes? Todas las opiniones déjenmelas por favor en los comentarios. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que puedan estar al pendiente de los contenidos que vamos generando día con día. Para ustedes, ya saben, por favor, déjenme su opinión en los comentarios. Y si no es mucha molestia para ustedes y si este video les gustó, patriotas, por favor, compártanlo para que la comunidad de patria siga creciendo cada día más.